Lo más rico es la Palabra de Dios, pero no solamente para oírla, sino para hacerla. Amén. Entonces, vamos a dejar que nuestra hermana Jansi, una preciosa sierva del Señor, nos vince la Palabra. Vamos a estar en nuestras manos, nos libres, y vamos a hablar por ella para que se la bendiga. Amén. En el nombre de Jesús. 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 Señor Jesús. Damos gracias. Gracias. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Globo a la hermana por conseguirme esta parte. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Dios. Adoramos Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. 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 Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor, Jesús. Gloria a Dios. Así vamos, pues, también para que leamos la palabra del Señor y se encuentren en Jesús 6. Gloria a Dios. En Jesús 6, Gloria al Señor. 10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra la trascendencia del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestad y contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones del este. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todos, está firme. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Y calzad los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, por la que podáis apagar todo dardo del fuego del maligno. Y tomad el lleno de la salvación y la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Y una vez más, vamos a presentarme al Señor en esta hora. Gloria a Jesús. Amantísimo Dios y Padre eterno, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. He aquí, Dios mío, mira que vamos a hablar de ellas, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú tomes el control del dominio, Señor. Que seas tú hablando a cada uno de nosotros. Padre celestial, que tú pases el calvón encendido por mis labios, Señor. Que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra, Señor. Padre, que tú prepares los corazones, Señor, para que reciban tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga más. Amén. Y a su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Queremos felicitar a nuestra hermana Isabel por su valentía. Gloria a Jesús. Amén. El aventurado es aquel que cuando Dios comienza a tratar, pues tiene la jaldía, o la jaldía, como dicen, de pararse y concesarlo ante la iglesia. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Tenemos que aprovechar la oportunidad. Cuando Dios comienza a tratar con nosotros, porque cosas grandes quieren hacer con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Gloria. Alabado sea el Señor. Pues, gloria al Señor. En una ocasión, bendito sea el Señor, una niña de escuela dominical le dijeron, hermano, que tiene el mensaje para el próximo, para el próximo domingo. Siempre daba unos mensajes ahí, pero se los resaltían entre los niños. Era una jovencita ella. Y dice ella, fue donde su madre le dijo, mamá, pero que voy yo a predicar. Dice ella, pues no sé, mira, a ver, a ver, tú conoces todas las historias de la Biblia, porque desde pequeña ha sido incluida la palabra. Pero dice ella que como que se sentó y meditó y dice, pero es que aunque yo conozco la palabra, yo siento como que no vivo lo que dice la palabra. Entonces, ella decía que, o sea, que para ella era difícil predicar, porque no vivía lo que había sido enseñada. Entonces, eso a mí me llamó la atención, porque yo digo, claro, es verdad que nosotros vamos a predicar el Evangelio, y no solamente aquí, sino que donde quiera que nosotros estemos, se supone, somos creyentes, somos cristianos, pero tenemos que vivir lo que dice la Escritura. De nada nos sirve que nosotros tengamos un conocimiento de la Biblia, desde el libro de Apocalipsis, desde el libro de Génesis, hasta el libro de Apocalipsis, y que nosotros no vivamos lo que nosotros prediquemos. Lo importante es que lo poco que tengamos, que nosotros lo pongamos en práctica, porque de ahí viene la salvación, de ahí viene, gloria al Señor, de que más adelante quizás Dios no use como Él quiere hacerlo, cuando nosotros ponemos en práctica lo poco que nosotros entendamos. Amén. Gloria a Jesús. O sea, que lo que quiero decir, mis hermanos, es que todas las personas que se paran aquí en el frente, gloria a Jesús, se convierte en un canal de bendición a todo el que está allí. Pero, sobre todo, esa palabra, antes de bendecir a alguien, esa palabra tiene que fluir en su vida, tiene que hacer un efecto en su vida. O sea que, no es, es bueno, venir y yo venir y predicarle y aplicarle la palabra a la iglesia, pero claro, cuando yo salga allí a la calle, ya, a mí se me olvidó lo que acabo de predicar. Entonces, así no funciona. No funciona, no funciona, porque hay mucha gente que anda mirándonos, nos están mirando y están observando. O sea, nosotros predicamos y aplicamos la palabra, pero en el momento de ponerla en práctica, entonces no la ponemos en práctica. Entonces, la gente que está alrededor mirándonos, está observando eso. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros entonces dañamos nuestro testimonio. O sea, cuando hacemos ese tipo de cosas, cuando nos dan oportunidad para predicar, ¿qué sucede? Que entonces dañamos, y muchas veces la gente no recibe la palabra con la libertad que tiene que recibirla, porque ya nosotros hemos dañado los bienes de nuestro testimonio. Amén. Gloria a Jesús. Quise hacer la entrada en la introducción. Dios sabe por qué, gloria al Señor. Pero bueno, aquí vemos, gloria al Señor, los versículos que hemos leyendo, que hemos leído, perdón, gloria a Jesús, como el Señor nos advierte, gloria a Jesús, nos advierte y nos motiva, gloria a Jesús. ¿Cuál es la lucha del cristiano? Bendito sea el Señor. Sabemos, mis hermanos, que cuando nosotros volvimos a los pies del Señor, nos constituimos enemigos de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás fue detranado de allí, y él tuvo la oportunidad de ver lo que hay allí, pero él tuvo la oportunidad de poder disfrutar de lo que era la gloria de Dios. Pero nosotros, gloria al Señor, hemos creído en Dios, el Señor nos ha traído y ha puesto esa gloria en cada uno de nosotros. Pero una vez más que nosotros hemos reconocido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, somos enemigos de gloria al Señor del enemigo, enemigo del diablo. ¿Por qué? Porque él sabe, gloria a Jesús, donde fue el detrornado, y él no hace la guerra en todo el sentido de la palabra para que nosotros, pues, no podamos disfrutar de esa bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el Señor nos aconseja a nosotros en estos versículos, y mientras yo analizaba estos versículos, podía así como entender, digo, si nosotros como creyentes pudiéramos entender que, gloria a Jesús, la lucha del cristiano es una lucha no física, sino es una lucha espiritual, gloria al Señor. Muchas veces, alabándose al Señor, nos impidiéramos de muchas cosas. ¿Por qué decimos esto? Porque, gloria al Señor, a todo creyente, a todo cristiano, le llega un día malo. A todo hijo de Dios le llega un momento de lucha, un momento de dificultad. Sabemos que es una guerra que tú, desde que te conviertes, comienzas a vivir. Te conviertes o te tienes que convertir en un soldado, porque como quieras te dan golpe. Y si tú no luchas, entonces tú puedes caer abatido. Por eso yo digo, gloria al Señor, hay muchos hermanos dentro de la iglesia, hoy hay un grupo, frutífero, gloria al Señor, y cuando vienen a ver, ahorita no están. ¿Por qué? Porque quizás son personas, o muchos de ellos, no conocen lo que dicen las Escrituras, pero la Biblia dice que vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que son contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones de este. Son espíritus que se mueven en los aires. Gloria al Señor. Pero que ellos se manifiestan, ¿en qué sentido se manifiestan? No es en el espíritu, se manifiestan en lo literal. ¿En qué sentido, gloria al Señor? Bueno, cuando tú estás en la iglesia, estás gozando, se levantan muchas veces personas que se dejan usar del enemigo, y eso bíblicamente lo podemos ver. Porque el mismo Pedro, cuando Jesús estaba a punto de cumplir su propósito en la tierra, ¿qué hizo Satanás? Lo usó, y aprovechando el amor que Pedro sentía por Jesús, se levantó, ¿para qué? Pues, ya me estás diciendo que me bajan. Gloria a Dios. Yo voy con una carreta. Gloria al Señor. Gloria al amado Dios. Santo es el Señor. Y a su nombre. Gloria a su nombre. Amén. Gloria a Jesús. Y vemos allí, gloria al Señor, como Pedro se dejó usar del enemigo para que para impedir el plan y el propósito de Dios llegara, llegara donde tenía que llegar. Amén. Entonces, esto podemos ver, gloria al Señor, que hay gente que también se deja usar del enemigo, ¿con qué? Con dar propósito, para que tú no puedas cumplir el plan y el propósito de Dios en tu vida. Gloria al Señor. Pero comienzan a hablar mal de ti, comienzan con el chisme, comienzan con la envidia. Eso se ve, mis hermanos. Gloria al Señor. Eso no es una cosa que está oculta. Pero nosotros tenemos que saberlo y entenderlo. ¿Para qué? Para que cuando llegan esos momentos difíciles a nuestra vida, nosotros pararnos en pie de guerra y en medio de esas circunstancias, nosotros no ver a la persona que se levanta en contra, sino que es una manifestación lo espiritual que viene y gloria al Señor y se está manifestando en lo que es literalmente. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuál es el amor total que usted recibe? Ya vemos, gloria a Jesús. Vemos, gloria al Señor, que el enemigo utiliza a mucha gente, a algunas personas que son mucha gente, de las que tú no esperas que quizás se levante el enemigo. Pero son esas veces las cuales el enemigo utiliza para que para desanimarte, para impedir que el plan y el propósito de Dios llegue a cumplirse en tu vida y comienza a hacer cuantas cosas y comienza a hacer impedimento para que siga avanzando en los caminos. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Pues evadir todas esas cosas, ver que esas son las mañas del diablo, las cuales no son de sus hermanos, gloria al Señor, para hacerte caer. Gloria a Jesús. Pero nosotros, alabándose al Señor, nosotros que sabemos y hemos creído el plan y el propósito de Dios en nuestra vida, sabemos que un plan tiene Dios para cada uno de nosotros y que Él dijo que lo va a cumplir y por encima de cualquiera, Dios va a llevar a cabo su plan y lo va a cumplir. O sea, que la lucha y las pruebas que se caen en nuestra vida no tiene que ser motivo para nosotros irnos porque lo primero que hacemos es que decimos no vamos porque ya estoy en la strada de tanta costa, porque no me gusta que digan, porque no me gusta que hagan o porque quizás me siento mal por todo lo que dijeron, estoy herida, amén. Gloria al Señor. Entonces lo primero que te hace es que vengan y corriendo. Pero yo soy de la persona que digo que yo no corro porque el Señor no me ha llamado a correr. Gloria al Señor. El dictado que está por acá en medio de la guerra lucha hasta matar o que lo maten. Y usted no puede estar seguro de que usted no lo va a matar porque usted está en la guerra pero esta guerra no es suya sino que es del Señor. Y la lucha y la guerra que nosotros peleamos aquí no es una lucha personal, no es una guerra personal, es algo que viene de los cielos. Gloria al Señor. Nosotros estamos cada uno de nosotros aquí estamos luchando una batalla y la batalla que nosotros estamos luchando y estamos guerriendo es porque a nosotros se nos ha puesto más gloria en nuestras manos la cual el enemigo él sabe lo que usted tiene, él sabe lo que yo tengo y ¿sabe qué hace? Se levanta contra usted haciéndole la guerra. Amén. Se levanta contra usted haciéndole la guerra ¿con qué propósito? Porque él está mirando lo que hay en usted y él sabe que usted ha sido un instrumento le digo de parte del Señor para que para salir a la calle libertar a los que están cautivos para salir a los hospitales gloria al Señor y sanar a los que están enfermos para usted salir de allá a la cárcel y libertar a esa gente que están allí. Entonces como el enemigo sabe lo que tú tienes en tu mano entonces quiere impedir que esa gloria se pueda manifestar en tu vida. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Es importante que nosotros entendamos eso porque cuando nosotros conocemos la Escritura y conocemos el plan y el propósito de nuestra vida entonces cuando viene los momentos difíciles eso nos motiva a nosotros a avanzar y a pensar y a decir aunque se mande el diablo yo estoy confiando en el Señor porque es lo que me llamó porque hay gente que me pierda y aquí no hay viento que me pueda mover gloria al Señor de aquí no me mueve a mí y dile a un huracán como lo dice gloria al Señor aquí tenemos que agarrar todo el mundo gloria al Jesús porque aquí hemos sido llamados llamados y ese propósito de Dios tenemos que verlo cumplir en nuestras vidas porque cada uno de los que estamos aquí estamos aquí porque el Señor no ha traído ninguno de nosotros lo tratamos por casualidad en este lugar si los que quieren que vayan y el Señor lo envíen estamos porque el Señor lo ha llevado gloria al Señor a veces gloria a Jesús tenemos una lucha y una dificultad en mi semana mire y cada pensamiento que me ha llegado a su mente eso le va a desanimar de verdad y a veces usted se siente mal pero sabe que es importante que usted entienda es importante que esta lucha es una lucha mire que es espiritual reprenda al diablo y reprenda todo pensamiento del maligno y alán que el Señor está con ustedes y el dijo que no debemos temer porque porque Él está con cada uno de nosotros Él está con nosotros como poderosos guinantes gloria al Señor y nuestra fuerza gloria al Señor no son carnales sino que son espirituales son poderosos en Dios para desgrinar la fortaleza amén gloria al Señor o sea que nosotros tenemos que seguir avanzados en medio de la dificultad si nosotros vemos la historia de David gloria al Señor vemos que después que David fue ungido rey se levantó Saúl contra él y que hacía él gloria al Señor David lo que hizo fue hacer el bien a Saúl gloria al Señor gloria a Dios hacer el bien porque cuando estaba endemoniado David llegaba tocaba gloria al Señor y a través de ese toque pues recibe la liberación gloria al Señor entonces a veces sucede eso mis hermanos a veces te da bendición de algo o de alguien entonces esta misma gente se deja utilizar del diablo para que el Señor lo reprenda para hacer la vida imposible por la envidia por la envidia porque vean lo que usted tiene en su mano amén pero el Señor dice que tenemos que ser firme firme contra la chanza del enemigo que en medio de esas circunstancias que a nosotros no me huevo siempre firme ahí pero una cosa gloria al Señor como decíamos es que el Señor nos aconseja a que a que tomemos lo que es esta armadura de Él a que nos revitamos de la fortaleza de Él a que busquemos su presencia a que gloria al Señor porque con nosotros con nuestra propia fuerza no podemos luchar nosotros no podemos caminar estos caminos con nuestra propia fuerza el que piensa que vas a luchar en estos caminos por su propia fuerza se cayó se cayó porque esto depende del Señor y Él es el que lo capacita y Él es el que nos da la fuerza gloria al Señor y fíjese sigue estando así cuando usted esté pasando esta cosa va difícil métase en ayuno gracias para que usted vea que se van a ir todas esas cosas porque a través de la oración y la lectura de la palabra usted va a ser reventido de fortaleza de parte del Señor y así es reventido entonces usted va a tener esa fuerza para que usted se quiera avanzando y va a venir y va a decir oh gloria a Dios nadie me puede mover de aquí pero porque porque usted recibió la fuerza del Señor pero si usted comienza a luchar en la carne usted sabe que va a suceder usted va a salir perdiendo gloria al Señor porque en vez de al enemigo salir de corriendo usted va a salir corriendo gloria al Señor porque la fuerza gloria al Cristo gloria al Cristo gloria al Señor y a su nombre gloria al Señor gloria al Señor Jesús sigamos acercándonos al Señor sigamos buscándonos en su presencia sigamos gloria al Señor buscándonos en su fortaleza en la cual nosotros necesitamos porque el enemigo está enfadado alabándose al Señor porque está enfadado porque sabe el propósito y el plan el cual Dios tiene con cada uno de nosotros amén y Él quiere probarlo a nosotros esa decisión pero nosotros no se lo podemos dejar gloria al Señor no se lo podemos dejar gloria a Jesús y a su nombre gloria al Señor le bendiga en el cuarto para que a Dios tenga tapado aplausos 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 gracias Dios bendiga los damos Amén